Tortuga laud, Dermochelis coreacea la tortuga laud es la más grande de todas las tortugas marinas y puede llegar a medir más de 2 metros de longitud. Se caracteriza por su caparazón cubierto de una piel similar al cuero en lugar de placas duras. Tienen una distribución global y se encuentran en aguas frías y templadas. Tortuga verde, Chelonia maidas la tortuga verde es fácilmente reconocible por su caparazón de color verde oliva. Se alimenta principalmente de algas y plantas marinas, lo que le da su nombre. Pueden encontrarse en aguas tropicales y subtropicales alrededor del mundo. Tortuga carei, Eredmochelis imbricata la tortuga carei es conocida por su distintivo caparazón de colores brillantes, que a menudo se utiliza en la fabricación de objetos decorativos. Tienen una distribución amplia y se encuentran en aguas tropicales y subtropicales. Tortuga boba, Careta careta la tortuga boba es una de las especies más comunes y se encuentra en una variedad de hábitats marinos, incluidos los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Son conocidas por sus grandes cabezas y su capacidad para sobrevivir en aguas más frías. Tortuga de Kemp, Lepidochelis kempi, esta es una especie más pequeña y se encuentra principalmente en el Atlántico Occidental, especialmente en la región del Golfo de México. Son conocidas por sus nidos en forma de espiral. Son conocidas por sus nidos en la región del Golfo de México.